El Monseñor Pedro Huidobro 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 Hace 15 años, me acuerdo que celebramos también en Madrid Los 10 primeros años del Centro Académico Romano Fundación Parece que fue ayer, ¿no? No habéis cambiado nada Bien, yo quería empezar con un recuerdo del Beato Álvaro del Portillo Que fue realmente el impulsor, el que impulsó la Universidad de la Santa Cruz y el Colegio Eclesiástico de Sáenz y todo lo que hay alrededor de la Universidad Con victorios, etcétera Un recuerdo Porque, bueno, él me llamó el 9 de enero de 1990 Me dijo que la Santa Sede, la Congregación para la Educación Católica, había elegido las secciones romanas de la Universidad de Navarra en Ateneos Que por tanto podían empezar a dar clases de los niveles institucionales, o sea, básicos de Teología y de Filosofía Y que el año próximo, el curso próximo, vamos a empezar un seminario y tú serás el rector Entonces, así empezó la cosa, un poco más... Bueno, pasó... Esto fue en el mes de enero, en el mes de septiembre empezamos Después buscando tal, un sitio provisional, buscando seminaristas, buscando... Y después de un año, o casi un año, cuando terminó el curso, era junio del 91 Pues yo tuve oportunidad de hablar con él Y le manifesté... Bueno, me desahogué un poco, él me dejó desahogarme Yo creo que fue un poco el objeto del... Entonces yo le fui contando la situación de lo que eran los seminaristas que habían llegado Que no eran seminaristas muy escogidos, porque no hubo tiempo de hacer una selección bien hecha Y le conté, por ejemplo... No como ahora, sí Yo debo reconocer que en esos primer año que se empieza como se puede Y el primer año empezamos con 36 seminaristas De los cuales el año siguiente continuaban 12 ¿Esto puede ser bueno o puede ser malo? En mi caso yo creo que es bueno, porque un seminario que funciona es un seminario que hace selección Y que selecciona... El caso es que yo le he contado... A mí me pasaron cosas, por ejemplo, y es lo que le he contado Entre las cosas... Pues que una vez llegaba... Era un sitio provisional, ya digo, una casa de pisos Que habíamos acondicionado Tenía una escalera central y después pues había como apartamentos todos unidos Entonces habíamos tenido unos días antes un incendio Porque el agua caliente se calentaba con termos de agua caliente eléctricos Entonces había caído una lamparita en un plástico y había empezado a salir humo Y entonces pues... Bueno, alguien empezó a gritar incendio, incendio, fuego por la noche Entonces se levantó uno, tal, cogió un extintor, lo abrió Nos llenó de polvo toda la casa, tuvimos semanas para limpiar aquello Pero el caso es que yo entraba en casa, en la casa Empecé a volver a quemar Y digo, algo se está quemando, ¿no? Entonces fui subiendo las escaleras, siguiendo, orientándome por el olfato Y llegué a una habitación Donde salía claramente el olor Abrí la puerta Y me encontré a un seminarista africano Que había hecho una hoguera y en una esquina y se estaba calentando Porque evidentemente hacía frío Bueno, digo, estas son cosas que yo le contaba a esto Y otras, pues, anécdotas más o menos de este estilo Y él, pues, cuando yo terminé Me miró con esa mirada que tenía el Beato Álvaro del Portillo Te quedas mirándome Y me dijo Hijo mío, ¿quién eres mucho? Y para mí eso fue El único programa pastoral que yo he tenido en el CED Sapiens O sea, intentar que los seminaristas se sintiesen muy queridos Y muy en su casa Y bueno, debo decir que Que, bueno, mucha parte de ese cariño Ha sido también gracias al CAR Porque gracias al CAR Gracias a estos 25 años O sea, para mí El CED Sapiens se ha cumplido Ahora, cumple ahora en septiembre también 25 años O sea, si yo no hubiese sido por el CAR Yo me hubiese muerto O sea, muerto Porque, digo, no había Humanamente no había por dónde empezar Ni por dónde salir Claro, gracias al CAR En estos años en Roma Hay un seminario internacional Donde hasta la fecha Han salido casi mil sacerdotes O sea, casi mil sacerdotes Que se dice pronto O sea, mil sacerdotes son mil sacerdotes O sea, es toda la diócesis de Madrid prácticamente Ha habido dos Hay dos residencias sacerdotales Donde viven sacerdotes Que vienen a estudiar a Roma Con capacidad Pues para cien sacerdotes En total Unas treinta y tantas Y el otro sesenta y tantas En el CED Sapiens Acaban casi cien Había una universidad Una universidad Con cuatro facultades Con más de mil quinientos alumnos Y todo esto ¿Qué frutos ha tenido? Pues frutos, pues De rector O sea, fijaos Actualmente Todos los rectores De los seminarios de Kenia Han estudiado en el CED Sapiens Esto es un dato Todos los rectores De los seminarios Que hay en Kenia Son alumnos Han sido alumnos Del CED Sapiens Y de la Universidad de la Santa Cruz Pero hay rectores también Que yo sepa En Tanzania En Uganda En Filipinas En Ecuador En El Salvador En Brasil En México En Guatemala Alumnos Que han sido Del CED Sapiens Y de la Universidad Por tanto Y en todo esto Os lo digo Porque Claro Uno puede pensar Bueno Doy una beca Para un seminarista Se forma Sacerdote Vuelve a su país Y he formado A un sacerdote No Mentira Has podido formar Docenas de sacerdotes Cientos de sacerdotes Porque has formado A un formador De un seminario O has formado A un rector De un seminario Para mi Una cosa Que me Me alegro mucho Y di muchas gracias A Dios Un seminarista Perdón Un sacerdote De Brasil Diócesis de Campos Llegó a Roma A estudiar A la universidad Ya como sacerdote En el año 2012 Me parece Había estudiado Odontología Antes O sea Un tipo Y Entonces Hablando Diócesis de Campos Ah pues que estupendo Tal Pues hubo un seminarista De Campos En el CED Sapiens Carlos Suárez Le llamábamos Carlao Jugaba al fútbol Tipo Falcao Tal En lugar de Falcao Carlao Un tipo Dice Ah sí sí Fue mi párroco Ahora el rector Del seminario Gracias a él Yo fui al seminario Entonces tú dices Hombre Esto ya no es Que sea como un hijo tuyo Es como un nieto ¿No? O sea Bien pues A mí me han traído aquí Para que os cuente Anécdotas Y tengo Cinco minutos Diez minutos Para contar Yo cuento siempre Una lector O sea Algunas adiótas Me impresionaron De seminaristas Que llegaron de China Los primeros seminaristas Que llegaron de China El primer seminarista Que llegó de China Se llamaba Zubao Ya el sacerdote Ya el sacerdote llegó En el año Curso 2000-2001 Para venir a Roma O sea Para salir de su país Lo que hacen O sea China tiene una especie De organización Con sacerdotes Fuera de China Sacerdotes chinos Que trabajan Fuera de China Porque estudian O porque están exiliados Y que ayudan Económicamente Y sobre todo Ayudan A buscar Sitios donde Pueden ir Seminaristas Chinos Que salen del país A estudiar Cuando hay Algún seminarista Siempre En seminarios Clandestinos Que destaca Pues porque Tiene Buenas condiciones Intelectuales Y es firme En la vocación Pues lo que hacen Es Le matriculan En la universidad En un curso De lenguas O sea Idiomas Pues italiano O francés O castellano Y este grupo De sacerdotes Les busca Pues sitios En París En En Vidasoa En España En Italia También En Argentina Para que estudien Y entonces Una vez que están En tercero De la universidad Les ofrecen Una Una bolsa De estudio Que tiene que ser Laica O sea Para que salgan Del país Entonces A través Nosotros De la fundación Errui Que es una fundación Que lleva Un colegio mayor Una residencia Universitaria En Roma Pues le dimos Una bolsa De estudio A este seminarista Que fue el primero En llegar Pero cuando llegó Fíjense Llegó En el mes De septiembre Octubre Al inicio De curso Coincidió Llegó un sábado Y el domingo Había Una canonización En San Pedro Pero yo conseguí Unos billetes Un poco buenos Dos billetes Un poco buenos Se los di Uno a él Y a otro Otro A otro Seminarista Para que la acompañase Para que pudiese ir A San Pedro Ese domingo Y cuando regreso Me dijo Me comentó Ahora Llevaba ya tres años Estudiando italiano Con lo cual Era un hombre Que dominaba Ahora Lo he entendido todo Y me explicó Cómo El El año anterior Si recuerdo bien El 1 o 2 de octubre Del año 2000 Hubo una gran canonización De mártires chinos Y ese día Se reunieron El párroco Lo reunió A todos los católicos Del pueblo Lo reunió En la iglesia clandestina Que era Un galpón Un almacén Les puso una radio Sobre el altar Al lado del micrófono Y dijo Bueno Ahora tenemos Esta ceremonia De canonización De estos mártires Vamos a escuchar La misa de canonización Que celebra El Santo Padre En Roma Nos unimos A todos los católicos De todo el mundo A todos nuestros hermanos No vamos a entender nada Pero vamos a rezar Con el Papa Y con El resto De toda la iglesia universal Entonces Nos estuvieron Dice que Una hora O hay pico Vosotros imaginaros Al revés O sea Estáis escuchando Una radio Una retransmisión En chino De algo Pues no entendieron Ni patata Solamente Entendieron Un momento Donde todo el mundo Empezó a aplaudir Decían Entonces acá Nosotros Que Dentro de Zeta Empezamos a aplaudir Y también Nos unimos Al aplauso Entonces Esta vez Dice Yo no entendía Por qué se aplaudía En una misa Hasta que Esta mañana En San Pedro Viendo El momento En el que se declaraba Santos A estos mártires Se subía La tela Que cubre Los Los tapices Donde se representan A los nuevos santos Y la gente Aplauden Bien Este era Subao Subao La madre de Subao Estuvo seis meses En la cárcel Cuando tuvo su tercer hijo Porque sabéis que No se pueden tener Más que dos hijos En China Bueno El siguiente chino Que vino Que era de una Una región Que se llama Mongolia Interior Este Eran cuatro hermanos Y Cuando Me contó Que eran cuatro hermanos Yo le dije Hombre Tu madre Tuvo que estar En la cárcel Claro Cuando tuvo Dice No, no No estuvo en la cárcel Lo que pasa es que Un día Llegó un bulldozer Llegó un camión Con un bulldozer Y nos destruyó la casa Como represaria Por los hijos Bien Esto Robin Basir Para hablar Robin Basir Sacerdote De la diócesis De Lahore En Pakistán A Robin llegó Vinieron Varios Seminaristas Pakistanos En los primeros años Noventa y cuatro Noventa y cinco Hasta Casi el noventa y ocho O dos mil Después tuvieron Muchas dificultades Ya en salir del país Y en conseguir El visado de entrada En Italia Pero Robin Basir Era el mayor De ocho hermanos En familia católica Después del primer año En Roma Le estaba haciendo Un trabajo pastoral En el norte de Italia Cerca de Verona Y Me llamó su obispo Arzobispo de Lahore Que Se llamaba Monseñor Trindade Para decirme Que su padre Habría muerto De una Padre jovencísimo Llegaba a 40 años Había muerto De forma Pues No se sabía De qué Ni Total Yo le dije Bueno Quiere que Robin Viaje a Lahore Para el funeral Dice No, no, no Nosotros no nos podemos Permitir ese gasto Entonces Simplemente Dígarselo Ya estamos acostumbrados A que pasen estas cosas Yo me fui A Verona A decirle Porque claro No le iba a decir Por teléfono Que se ha venido De su padre Fui a Verona A hablar con él Y le pregunté Y le dije Bueno Robin ¿Cómo queda tu familia? Y él me dijo Mire Pero yo me tengo que volver Me tengo que volver Pues el mayor Mi padre Era el único Que trabajaba Las mujeres En Pakistán No trabajan Mi padre Era catequista Y sacristán Vivíamos en una casa De la parroquia Con lo cual No trabajando Mi padre Tenemos que dejar La casa Tengo ocho hermanos Más pequeños Bueno Siete hermanos Más pequeños Yo soy responsable De esto Y entonces Claro Yo Le dije Bueno Vamos a ver ¿Cuánto ganaba Tu padre A mes? Lo que ganaba Su padre Al mes No llegaba A 150 dólares El equivalente En rupias Entonces Le dije Bueno No te preocupes Que ese dinero Lo conseguimos aquí O sea Conseguiremos 150 dólares Cada mes Y se los mandamos A tu madre Para que pague Lo que tenga que pagar De la casa De la alimentación De la estudio Y así salió De la Porque digo 150 euros O dólares Al mes Es prácticamente Lo que se gasta Uno En Malboro No vamos a engañarnos Incluso Incluso Más Robin Yo quisiera También Partir Una balanza Porque Cada uno Dice Seminaristas De No sé De China De Birmania De la India De Pakistán De toda África Pero bueno Es muy importante Los seminaristas Europeos Que pasan Por el Sede Sapiencia Y por la Universidad Muy importante Diría Que casi Casi Más importante Aunque Casi Todos O casi Ninguno Necesita Un bolsa De estudio Beca De Suiza De Austria De Alemania De Estados Unidos De Francia De España De Portugal De Italia Porque es muy importante También formar Sacerdotes Buenos Sacerdotes En los países Llamados Del primer mundo Que estamos Casi Casi Convirtiéndonos En Países De Misión Y por eso Digo Yo He llegado Los sacerdotes La edad más Alta que trataba Eran 40 años Ya Un sacerdote De más de 40 años Pues me parecía Ya Iban a estudiar Ahora en Guadalajara Donde estoy En este momento Desde el mes de septiembre Para la edad media Ha subido muchísimo Los sacerdotes Somos Somos Aquí Una especie En vías De extinción Y hay que también Rezar Y pedir por ellos Y ayudarles Porque también Sacerdotes en España Y en otros países Necesitarán ayuda Para poder estudiar Bien Yo He Completado 20 minutos No quiero enrollarme Tengo más cosas Pero Una última Una última Bueno Vamos a ver Hay A mí Una Una cosa Que me ¿Cómo decir? Enternecedora Si se puede hablar así Llegaron varios Seminaristas De Birmania 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 es un país Que tiene Un socialismo Un gobierno socialista Muy duro Es un gobierno militar Socialista militar Que Bueno Que es muy duro Muy estricto Y muy Está compuesto Por 12 tribus Y los que Los que dominan Son los birmanos La tribu birmana Los católicos Los cristianos Son solamente De una tribu Que está en las montañas Que son los Kayan Tribu Kayan Hay más o menos Un millón y pico De católicos En el país Y están todos Muy marginados Bien Son Extraordinarios Por el cabo Cuando llegan a Roma O sea Ellos Hablan birmano Bueno Hablan su Su lengua Su dialecto De la tribu Tienen que aprender El birmano Cuando van al seminario Tienen que Aprender inglés Que lo hablan Regularcillo Luego Cuando llegan A Roma Tienen que además Aprender Italiano Y latín Y griego Y tienen que aprender A escribir Con Con el alfabeto Arábigo Nuestro alfabeto Porque ellos Escriben Con gusanitos Y Claro O sea Son personas Yo me acuerdo Que Uno de ellos Ya Gilbert Wynn Llegó pues En agosto Para hacer el curso De italiano Agosto Septiembre Empezó la universidad Cuando llevo navidades Pues Cada navidad Las primeras navidades Son durísimas Porque uno piensa Que Las morriñas Solamente se tienen En Galicia Pero es falso Hay morriñas En todo el mundo Las llaman de otra forma Morriñas Saudade Los ingleses La llaman Homesick Pero Entonces Él vino un día Y me dijo Mire Yo Creo que aquí No estoy aprovechando Estoy perdiendo el tiempo No me entero De lo que dicen en clase No entiendo nada Es todo Entonces yo creo Que lo mejor Que puedo hacer Es Volverme Entonces Yo le dije Mira Gilbert Estamos Me parece que era 28 29 de diciembre No era fin de año todavía Pero cerca Estamos A final de año Y tal Dentro de un año Hablamos Y si quieres volverte Te vuelves Pero dame un año de prórroga Entonces el tipo Me dio un año de prórroga Ahora es doctor En derecho canónico Pero Es excelente O sea Que un tipo O sea Vosotros Imaginaros Que con 23 años Os sueltan en Birmania Pero claro El shock es el mismo Para ellos De Birmania a Roma Es lo mismo Que para un romano Se le sueltan en Birmania O sea El clima La alimentación La lengua Las costumbres Todo 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 es distinto Hasta el punto De que Una de las cosas Que más miedo Les daba A algunos Era subirse A los autobuses ¿No? Tal Por puro Subir a autobuses ¿No? Bien José Alberto Yo es que si no Te robo el tiempo Nada Y aquí tenemos A don Carlos Mairena Que es también Diácono De hace dos meses ¿No? Igual ¿No? Nicaragüense Nicaragüense Que ha estudiado En las facultades Eclesiásticas De Pamplona Y vive en el seminario Internacional Vidasoa Como se de Sapienche En Roma Pues en Pamplona Y también nos va a contar Bueno Un testimonio De cómo De cómo es esto ¿No? Aquí Este cambio sustancial Porque hace Dos semanas Pues uno iba de otra manera Vestido Ahora va así ¿No? Está aquí de prácticas Por Madrid ¿Verdad? Sí Esto todo el mundo Hace prácticas Bueno Pues nada Buenas tardes a todos Mi nombre Como decía Luis Es Carlos Carlos Ernesto Mairena Soy de Nicaragua De la diócesis De Granada Nicaragua No Granada España Granada Nicaragua Me he ordenado diácono El 18 de abril De este año Y pues estoy aquí Estrenando mi ministerio En la parroquia De San José María En Aravaca Estoy aquí Prestando un servicio Pastoral Por el mes de junio Y julio Y ya en agosto Regreso a mi diócesis Si Dios quiere Después de cinco años De estudio En Pamplona En el Colegio Eclesiástico Internacional Vida Soa Y en la Facultad de Teología De la Universidad de Navarra Me han invitado En esta tarde A compartir un poco Mi experiencia Mi testimonio Mi vocación Y decir en primera persona Que ha significado Para mí Pues El poder gozar De una beca Para formarme Muy bien Y para poder transmitir Esta riqueza Pues a mis paisanos Nicaragüenses ¿No? O a donde El Señor Me llame Me han pedido Hablar un poco De mi historia Personal De mi vocación Del llamado Del llamado Que Dios Me ha hecho ¿No? Soy bastante joven Tengo 23 años Y pues nada ¿No? Pues muy contento Muy feliz De seguir al Señor Soy el mayor De tres hermanos Mi hermano El que me sigue Tiene la edad De siete años Y mi hermana menor Tiene cuatro años Que la he conocido Dos años después Porque nació Estando yo aquí En España ¿No? Soy el primero De mi diócesis De poder Estudiar fuera Somos la primer diócesis Con seminario propio En el país El seminario Lleva tres años Solamente hay un seminario Nacional Para todo el país Y el obispo Se propuso Pues hacer un seminario Propio En la diócesis Ya que había Pues muchas vocaciones El obispo Da cuatro asignaturas Siendo obispo Porque pues tenemos Mucha carencia De profesores Y pues nada Es un poco así El entorno En el que Estoy situado Actualmente ¿No? Pues ahora regreso En agosto Y ya veremos Quede para la vida pastoral Por Nicaragua Mi vocación ¿No? O sea Es Pues cada uno Como han podido ver Y si pusiésemos A los cien Seminaristas De vida SOA Pues cada uno Tiene una llamada Especial Una llamada Particular Aunque compartimos El mismo seguimiento Al mismo maestro ¿No? Que Jesús Yo soy de una provincia Podríamos decir De ciudad de Rivas Al sur de Nicaragua Pues una De padres De escasos recursos Mi mamá Es profesora Profesora de primaria Y mi papá Es conductor Conductor de autobús Y ¿Cuándo descubrí yo Mi vocación? Hay circunstancias En la vida Que no las comprendemos Cuando suceden Pero cuando echamos Una vista hacia atrás Pues vemos que El plan de Dios Es perfecto Podría decirse Y cuando yo tenía El Señor se valió De 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 un problema familiar Para Pues despertar en mí Por así decir La conciencia De mi vocación Con nueve años Con nueve años Cuando yo tenía La edad de nueve años Mis padres se separaron Y yo quedé viviendo Con mi bisabuela Que todavía vive Y a la que yo digo Que le debo Casi el cien por ciento De mi vocación Es una señora Que pues muy piadosa Que rezábamos el rosario Leíamos la biblia No teníamos misa Todos los días Y si hubiese misa Todos los días Seguro que íbamos Todos los días a misa Solamente había Los jueves Y los domingos Que llegaba el sacerdote A celebrar Y pues Pues fue una experiencia Muy bonita Ha sido como mi madre Y mi padre Durante ciertos Ciertos años ¿No? Esta experiencia Me ayudó mucho A madurar A acercarme mucho Al señor Porque fue un momento Pues muy difícil Pero cuando tenía Doce años Asistí a un retiro A un retiro Que hicieron en la parroquia Y el sacerdote Me pidió Bueno Cuando hablaba con el sacerdote Yo le decía Pues que yo quería Nuevamente a mis padres ¿No? Y me dice Pues pídeselo a Dios Para Dios Nada es imposible Y yo le pedí al señor Que me volviera a conceder A mis padres A mis padres Y a los cuatro meses De este retiro Mis padres volvieron Se casaron Por la iglesia Y han nacido Mis hermanos Que ha sido como Una confirmación De ese primer Despertar De mi vocación Sacerdotal ¿No? Entonces también Le veo mi vocación A mis padres De cosas que Cuando dice Pues solamente Dios Puede sacar cosas buenas De lo que aparentemente Es malo ¿No? Y por eso también Pues tengo mucha diferencia De edad con mis hermanos Luego yo continué Los estudios En el año 2008 Que terminé Mi bachillerato Yo gané un concurso Y no sé si ustedes Han escuchado La ruta Quexal Entonces A mí me seleccionaron Para representar A Nicaragua En la ruta Quexal 2009 Para viajar A Chile Y España Y fue pues Una experiencia Muy bonita Una oportunidad Que me permitió A mí Llegar a la universidad Yo soy el primero De mi familia Que llegué a la universidad Porque como digo Pues es Si eres de provincia Y ir a estudiar A la capital Es muy difícil Y sobre todo Pues pagar la universidad Y el hospedaje Todo lo que quieras ¿No? Entonces fui el primero Y fue una Yo tenía la decisión Pues yo me quiero ir A el seminario Porque sabía Pues sentía Ese llamado Pero bueno Mis padres me pidieron Que hiciera la universidad Todavía Yo terminé muy pronto El bachillerato Terminé con 15 años A cumplir 16 Y entonces me pidieron Que hiciera la universidad Me matriculé En economía Hice año y medio De economía En la universidad Centroamericana De Nicaragua Y por cosas de la vida Me becaron también Porque como les digo Pues tenía una beca Muy privilegiada Me dieron a escoger La universidad En la que quería estudiar Y también me dieron Una beca En lo que aquí llaman Un colegio mayor Llevado por el Opus Dei ¿No? En Nicaragua Solamente hay uno Hay uno Muy pequeño Para 12 personas Y pues yo fui a parar ahí Yo no sabía Que nada ¿No? Lo que me asombró Cuando llegué Es que encontré sacerdotes Habían dos sacerdotes Que vivían ahí Y me marcó mucho Que vistieran como sacerdotes Fueron dos cosas Que me marcaron mucho Verles que vistieran Como sacerdotes Y verles en el oratorio No sabía tal Pues ya me Tuve mi dirección espiritual Yo seguí estudiando Terminé mi primer año De economía Muy bien Me renovaron las becas Para mi segundo año Pero yo no me sentía Satisfecho ¿No? Decía No me sentía Por así decirlo Pues que esto es lo mío Yo seguía Mi director espiritual Me decía Estás muy joven Continúa la universidad Te han renovado las becas Y sigue Yo he tenido una vida También parroquial Muy activa Desde los 5 años Fui monaguillo A los 12 años Fui catequista Y a los 16 años Me hicieron Ministro extraordinario De la Eucaristía Para atender comunidades Donde el sacerdote no llega Porque mi parroquia Tiene 48 comarcas Aledañas de la parroquia ¿No? Entonces el sacerdote Normalmente va ahí Una vez al año Porque no puede cubrir Pues toda la demanda pastoral Que hay ¿No? Entonces pues había El sitio donde me mandaban Era un sitio Pues donde no entra Coche ¿No? Pues donde te dejaba el autobús Tenías que caminar dos horas Hacer la celebración De la palabra Se llama ya La celebración de la palabra En ausencia de presbítero Y llevar la comunión A los enfermos De esa comunidad Eso lo hacía Los fines de semana Y de lunes a viernes Estudiaba Pero bueno Llegó un momento En que dice Bueno pues estoy en esto Pero hay que dar un paso más Yo sentía que el señor Me lo pedía Yo lo rezaba Y yo quería Me atraía más Esa vida pastoral Que la universidad ¿No? Me dijo mi director espiritual Pues nada Pues planteaselo a tu obispo Planteale tu vocación Y vamos a ver Lo que él te diga Se lo planteé a mi obispo Que estaba recién llegado A la diócesis Tendría tres meses De haber tomado posesión Le dije Le planteé un poco Mi vocación Que quería ser sacerdote Que estaba estudiando Economía Y él me dijo Pues nada Pues recuerdo Mi obispo mide Dos metros Y tres centímetros Es muy alto Es muy alto Y recuerdo que se puso de pie Que me da un poco de miedo Con su sotana Muy bien Muy bien puesto Me dio un abrazo Y me dijo Pues nada Bienvenido a la diócesis Y me dijo Cuide mucho su vocación Fue el consejo Que me dio Y en ese mismo momento Me dijo Pues me han ofrecido Una beca Para la universidad De Navarra En Pamplona Y me gustaría Que usted Aproveche esa beca Entonces En vez de iniciar Porque para entonces El seminario estaba en Managua Un seminario nacional Para todo el país Y me dijo En vez de que usted Inicie en Managua El próximo año Vamos a hacer lo posible Para que este año Se vaya A Pamplona Porque además La beca era para el siguiente año No era para ese Pero bueno Se hicieron los trámites Y muy providencialmente Porque si lo votara No terminó Muy providencialmente Aceptaron la beca Porque en Vidasoa Negaban No había sitio O sea Eso sería más o menos En junio En junio Ya está todo el pescado vendido Diríamos Pero da la casualidad Que ese año Que tenían muchos años De no ir Fueron dos asesores De la universidad A Nicaragua Don Juan Luis Bastero Y Don Enrique Borda En junio Y entonces Se entrevistaron conmigo Y pues llamaron aquí Y dijeron Pues que se vaya Cuando me recibió Don Juan Luis Bastero En el aeropuerto Me dije Yo dije que sí Porque era imposible Que vinieras ese año Pero todo salió Muy providencialmente Y inicié el curso Me metieron en una habitación Que era de tres Pusieron otra cama Y estábamos cuatro Entonces Pues eso ha sido un poco El llegar A Vidasoa A Pamplona Esa es la primera etapa Vocacional Y luego ¿Qué puedo decir De estos años En Vidasoa En la facultad De la universidad De Navarra Que si me hubiesen dicho Lo que he vivido No me lo hubiese creído En primer lugar Y quizá me hubiese dado Un poco de temor Porque recibimos mucho Y seguramente Así Dios también Va a pedir cuenta ¿No? Han sido cinco años Estupendos Maravillosos Que ahora me cuesta creer Me veo en el estudio Ahora soy yo ¿No? Porque siempre mirabas Al mayor que iba saliendo Y diría ¿Cuándo seré yo? Pues ahora soy yo ¿Qué he encontrado En Vidasoa? Ustedes Como decía Don Pedro Pues es un reto Muy grande Porque no solamente Dejas tu país Dejas tu familia Sino que dejas tu continente Tu comida Tu clima Tú llegas a Pamplona Un poco frío Lleve mucho Pues no sé Me voy a adaptar A la comida O cómo me van a tratar No sé Todo eso se cuestiona Uno Incluso yo pensaba Será si se muere mi madre Si se muere mi padre ¿Qué hago yo en España? O sea Toda esa Que humanamente Pues uno se Se cuestiona Se plantea Pero cuando llegas Pues encuentras otra cosa Encuentras otra cosa Y la verdad que Si pudiésemos definir Pues es un ambiente de familia Yo creo que Pues Te sorprende Mucho De lo bien Que te puedes sentir Entonces Otra cosa Que me llamó mucho A mi la atención Es la cercanía De los formadores Que muchas veces Pues en nuestros seminarios No se da mucho La cercanía De los formadores Que a veces son Padre y madre Luego Llegas al desayuno Y estás en una mesa De ocho Con un chino Con un vietnamita Con un indio Con un ugandés Y es una riqueza Y luego vas a la comida Y estás con otras nacionalidades Y pues eso Te hace palpar Que perteneces A una iglesia universal Que muchas veces Estando En una diócesis No lo puedes vivir Porque a veces La vida de la fe Se reduce A la vida de la diócesis Pero tú cuando escuchas Los testimonios De los chinos De la iglesia perseguida O ves Lo que le cuesta A los vietnamitas Aprender español Y estudiar A veces Para mí digo yo Madre mía Que vocación Una de los chinos Porque Es una situación Difícil en su país Y aquí a veces Son mártires Por el idioma Porque Les cuesta mucho Y edifican mucho A los que Sabemos español Y pues todo esto Estando en tu diócesis No te lo aporta Luego también El poder transmitir Posiblemente Ahora que yo vuelva Me toque dar clase O ser formador Del seminario Posiblemente Son los futuros pronósticos Como le digo Pues mi obispo Da cuatro asignaturas Hay mucha necesidad Y Una cosa Que me movió mucho También A dar este paso Es Por ejemplo En Nicaragua Ver La ausencia De la iglesia En las universidades En mi país Tenemos un poco De complejo De inferioridad Y nos da Muchas veces Temor Estar en ámbitos Intelectuales Y yo lo palpé Con año y medio De universidad Somos un país Como ustedes sabrán Nicaragua Un país Pues muy sufrido Por muchos motivos Políticos Sociales Un país muy pobre Es el segundo país Más pobre De América Latina Después de Haití Después del terremoto Y es cierto Cuando llegas A la universidad Ves la falta Que hace Porque la iglesia Tiene mucho que decir En el ámbito En el ámbito Intelectual Y me llamó Mucho la atención Eso Ver la ausencia De la iglesia En las universidades Y después Un deseo Que llevo dentro Poder también Hacer alguna labor Como universitario Porque podemos Dedicarnos también A los pobres Y claro que sí Todos lo somos Pero también Hay que llegar A estas personas Que pueden influir Luego Y eso Eso me llamó Mucho la atención Luego otro país Muy sufrido Por la teología De la liberación Que todavía Tenemos Algunas consecuencias Que en los seminarios Se ha ido purificando Poco a poco Uno de los motivos Por lo que mi obispo Se llevó el seminario A la diosa Ha sido uno de estos Porque al tener Un seminario nacional Pues tienes que estar De acuerdo Toda la conferencia Para tomar una decisión Para nombrar un profesor Para quitar una asignatura Y eso te puede crear Muchos conflictos Entonces también Ha sido uno de los motivos Por los que tenemos Ahora El seminario Lleva tres años Es algo Pues hay mucha necesidad De infraestructura De profesores De alimento Y todo Pero bueno Es un proyecto Por el que le pido Que recen Para que poco a poco Se vaya consolidando Y ya terminar Mi experiencia Dando muchas gracias A Dios Por la vocación Y para mi Es un sueño Hecho realidad A veces lo digo De esta manera O sea Un sueño Que detrás de ese sueño Hay muchísimas personas Muchísimas Que con su oración Que con su cariño Que con su ayuda Hacen posible Humanamente Hablando Mi Dios Así no me puede pagar A mi una beca En vida SOA Mucho menos mi familia Es imposible Y como decía Don Pedro Pues ahora Si me ponen de formador Pues vamos a llegar A mucha más gente No formas a un sacerdote Sino a todas las personas Que a través de ese sacerdote Puedes ayudar Pues agradecer a Dios Agradecer a los benefactores A vida SOA Por estos cinco años Maravillosos Que me llevo Encontrado una familia Y ya para terminar Termino con esta frase Que me gusta mucho Que escuché una vez En vida SOA Que decían Que vida SOA No es un edificio Sino que es un espíritu Un espíritu Que se hace presente En sus alumnos Actuales Y antiguos Muchas gracias Bueno pues ahora Después de lo que nos ha contado Don Pedro Y don Carlos Unas palabras breves Porque esto es lo importante Reciclar todo lo que hemos oído La primera idea era Paloma Mille Es una persona Muchísimos de los que estáis aquí La conocíais Don Pedro Y don Carlos También por Por muchos motivos Que es una persona Que desde 1994 Que creó el Patronato Acción Social Hasta que ha fallecido Hace dos semanas 21 años Pues ha dejado el alma Y la vida En el carro Ella con su trabajo Pues ha hecho posible Que cientos de sacerdotes Como don Carlos Como tantos Verdad en Roma Pues tuvieran los famosos maletines Esos maletines Que puede sonar muy mal Si no se oye Montoro aquí Pues donde está Lo necesario para celebrar misa En cualquier sitio del mundo En el desierto del Gobi En la Pampa Argentina O en medio de China Da lo mismo Y con todo lo necesario Con las medidas de cada uno ¿Verdad? En fin Le la salvas tal Con tanta gente trabajando Bueno Ella removió A muchísimas personas Con muchas iniciativas Para conseguir los recursos Para trabajar Y bueno Estará en el cielo Y nos estará viendo Y que nos acordemos Luego Deciros que Las peticiones De los obispos Y los superiores Ordenes religiosas En Roma Este año Hay Gente de 62 Ordenes religiosas En concreto 62 Pues esto Esto no para de crecer Es una cosa En fin Como tu obispo Como tanto Bueno No hay que hacer publicidad Es gratis ¿No? Porque habla uno Habla otro Se habla Ni internet Ni nada Pero boca a boca Los obispos Se ven ¿No? Entonces Este año Entre Roma Y Pampona Han estudiado Unos 2100 Uno lo piensa Y puede perder el sueño Porque es una barbaridad ¿No? Don Pedro Ha citado algunos edificios Carlos Don Carlos También ha citado El nuevo Vidasoa ¿Verdad? El que él vivió Era un sitio Muy de batalla Como todo empezó Como todo empezó El nuevo Se de Sapienche Si vamos a Roma Y lo vemos Pues veréis Ha salido ahí Alguna foto Y si vais a Bamblona Algunos estuvisteis Hace 15 días Pues el nuevo Vidasoa Bueno Es impresionante Son un edificio Una planta 110 plazas ¿No? Que tiene dos años Y ya está lleno Claro Desde el mes de marzo Iba a decir Que entre los obispos Casi se puede decir Que hay más que palabras Porque efectivamente En marzo Se llena Y entonces Hay unas presiones Pero claro Las plazas No son de goma O sea ¿Verdad? O sea Viven los que viven Y caben los que caben ¿No? Y o sea Ya se ha quedado pequeño Es increíble Porque es un Monstruo de edificio Bueno En total Las facultades Son 15 edificios ¿No? Bueno O sea Todo esto Uno lo piensa Y dice Bueno En fin Lo que nos ha contado Don Pedro y Don Carlos Pero bueno Esto es así ¿Y qué pasa? Pues pasa Que tenemos La famosa crisis El CARF es una fundación Es una fundación española Gracias a Dios Parece que va La cosa mejor Pero bueno Una cosa bonita Pues que los donativos En todos estos años No han parado de crecer Si uno ve la memoria Que está por ahí Si guardáis la del año pasado O la del año anterior Pues veis que los donativos Han crecido En pleno En plena crisis Que no ha sido pequeña ¿No? Bueno Pues eso ha sido Gracias a vuestra generosidad Y tanta gente ¿No? Pero la verdad Yo tenía aquí puesto En negrita Y letras mayúsculas No llegamos a cubrir Todas las peticiones Porque efectivamente Los obispos Te dicen Oye Que está Está un chico muy bueno Que tiene que ir Que es de tal sitio Tal o tal Y claro Y más edificios Porque claro Un seminarista Tiene que vivir en un sitio ¿No? Y un sacerdote Y las facultades Eclesiásticas Y la Universidad Pontificia En el mundo En fin Bueno Hace falta un UBI ¿No? Y la verdad Es que no llegamos Y necesitamos Que se implique mucha gente Por eso Hombre Uno de los fines De esta reunión Pues que Que todos Hombre Pues con estos Estos que nos han contado Pues es que mucha gente Amigos conocidos Porque Porque efectivamente A veces Se emplea el dinero En tonterías ¿No? Dice Oye Vamos a emplearlo En algo Precioso Estupendo Y de una trascendencia Universal ¿No? Cambiar el mundo Este mundo ¿No? Que no es poco ¿No? Es un reto ¿Verdad? El encuentro romano De noviembre Que Algunos conocéis Habéis estado Otros habéis subido Es un instrumento Magnífico Para conocer Esta realidad Esto que ha comentado Don Pedro Don Carlos Qué bonito Una historia personal Una historia de otras personas Claro Cuando estás allí Y es una Y otra Y otra Y otra Porque estás con ellos ¿No? Bueno La gente Claro Te quedas Bueno Es un Es un choque ¿No? Es un choque ¿No? Y gente Que a lo mejor A veces Estaba un poco fría O era un poco Pues eso Bueno Pues yo doy De lo que me sobra ¿No? Es decir Puedo dar A lo mejor Me puedo quitar algo Porque es que Es que Dios Necesita esta gente Para que se forme Y cuanta más gente Antes cambiaremos Este mundo ¿No? Y vamos a por él No lo podemos dudar Que vamos a por él ¿No? La experiencia La gente que va a Roma Queda impresionada Impresionada Y los frutos Son patentes A veces uno puede decir Que la edad El año pasado No fuimos Porque estaba La beatificación De Don Álvaro Portillo Que fue El impulsor del CAR ¿No? Y no era momento Lógicamente Pero la anterior Sí, claro En la anterior No sé si os acordáis Los que estuvisteis de aquí Había un señor De 92 años ¿No? Yo pensé Este va a caer En acto de servicio ¿No? Porque puede pasar cualquier cosa Porque efectivamente Aquello es un tute ¿No? Pero bueno Quiero decir Que O sea Que se puede ¿No? Se puede ¿No? Y os animaría Por ahí está el programa La salida ¿No? Que lo penséis Es en noviembre Me puede venir muy bien Aunque haya estado Pero bueno Roma nunca defrauda Y luego amigos Amigos y conocidos ¿No? Es decir matrimonios Con tiempo Porque merece la pena Merece la pena Muchos Me lo habéis dicho Invito a fulano A mengano Y pon abrio Porque la vida es compleja Y es compleja Y siempre pasan estas cosas ¿No? Pues Pero bueno Con tiempo Con tiempo Si uno dice Oye Noviembre Primera semana de noviembre Pues realmente hay tiempo ¿No? Pues nada más Nos tomamos algo ¿De acuerdo? Muchas gracias 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 Gracias